En el patio del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes se juntaron odontólogos vallameses en ocasión de celebrarse hoy el Día de los Profesionales del Ramo. En el contexto de la actividad se impuso la distinción Manuel Fajardo Rivero a los doctores Raquel Hilda Moreno Pérez, Lesmer Arturo Licea y Catiusca Rosales Rosales por su notable desempeño durante 30 años de trabajo continuo en el sector. Realmente es gratificante luego de 31 años de trabajo. Ha sido todo un tiempo dedicada a mi profesión, a mis especialidades, a la docencia, una entrega total a las responsabilidades que siempre se me ha dado en cada momento y hoy me siento muy emocionada y afortunada por haber recibido esta distinción. En las palabras centrales del acto, el doctor Yendris Rodríguez Martínez, jefe de sección de estomatología en Granma, reconoció la entrega y sacrificio de quienes ejercen la odontología en tiempos tan complejos como los actuales. Ustedes, enfatizó el dirigente en su discurso, han sabido cumplir con sus compromisos y misiones laborales a pesar de todas las contingencias. Estomatología ha incursionado por diferentes procesos, ha sido una especialidad que siempre ha sido élite en los procesos que vienen dirigidos del ministerio. Dígase acreditación de la carrera, fue la primera carrera acreditada en la provincia y ahora estamos inmersos en un proceso que es acreditación de los servicios. Aquí, Tania María Heredia, miembro del Buró Provincial del Partido, felicitó a los presentes en el nombre de la máxima dirección política del territorio, en tanto agradecía su entrega y compromiso laboral. Igual del resto de las especialidades de salud, hemos tenido una migración marcada, pero aún así todavía la provincia no tiene déficit de estomatólogos. Y continuamos con los procesos de formación, no se detienen los procesos de formación, ya dígase el pregrado y el resto de las especialidades de nosotros, DGI, de periodoncio, otodoncia, prótesis, maxilofacial. 1.400 estomatólogos laboran en toda la provincia de Grauma. Son estos profesionales de probada valía que en cada jornada enfrentan grandes desafíos en aras de garantizar calidad de vida y bienestar a sus pacientes. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.